Ya en el estrado principal y en breve también se espera que llegue el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. A las 9 y 10 de la mañana tendrían que empezar los honores al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de estas instituciones. Ahora, vamos a hablar, Jesús, de las particularidades que va a tener esta gran parada militar y de cine cívico por fiestas patrias porque este año se va a diferenciar de años anteriores porque va a haber un grupo de amazonas montadas en caballos de paso, un pasacalle de danzas regionales y la escenificación del Inchirraime, una delegación del Colegio de Alto Rendimiento de Lima que desfilará por primera vez en la gran parada militar. Están montadas en caballos de paso, un pasacalle de danzas regionales y la escenificación del Inchirraime, de una delegación del Inchirraime. Otra de las cosas que va a sorprender es que maquinaria e ingeniería para enfrentar el niño, los fenómenos del niño costero, el niño global, también van a hacer su paso por la gran parada militar. El agrupamiento motorizado desfilará una flota de nuevos equipos mecánicos de ingeniería recientemente adquiridos por el Ejército para actuar de manera inmediata. En las regiones que podrían sufrir los estragos del fenómeno del niño van a ser 22 unidades entre volquetes, retroexcavadoras, cargadores, unicargadores y motoniveladoras las que harán el paso por la Avenida Brasil. Entonces, Jesús, en alguna de las novedades vamos a tener a las Amazonas montadas en caballos de paso, va a haber también este desfile de la maquinaria e ingeniería para enfrentar el niño, los fenómenos climatológicos, y también vamos a tener esta escenificación del Inchirraime. Particularidades que no se habían realizado en los años anteriores en la gran parada militar, y nosotros vamos a estar en esta cobertura especial, transmisión especial que viene realizando exitosa Jesús con este importante evento que, repetimos, dice como motivo principal rendir un merecido homenaje a las Fuerzas Armadas del país, y como bien lo señalabas, nos ponen, ponen sus días al servicio de la nación y son un componente importante en la protección de nuestra soberanía. Jesús.